Pota, imagínate, hoy me puse a ver los videos de nuevo porque tengo ganas de... De nada, de picar, lo demás es que quiero armar cosas zarpadas en la nueva casa Y bueno, probablemente... no, probablemente no Speeder nos va a apoyar ahí en armar cosas piolas en la casa Así se repica, gente ¿Vas a hacer una casa para crear todo el contenido que nos imaginemos? Tengo ganas, boludo, porque Pota es una mansión, boludo O sea, me voy a aprovechar al máximo esta vez porque ya di la experiencia de vida en una mansión como la Casa Blanca y no la aproveché Y después, bueno, cuando me mudé a mi casita, no era una mansión, era una casita normal Y ahora me voy a mudar a una mansión Ahora sí es una mansión Pota, que cuando la vimos con el ruso, boludo, dijimos, tiene que ser esta casa así o sí Más, tuve que chupetearme un poco, me salió un poco el presupuesto, así que apoyo, gente Pero vale cuál me dice Así es, no... Ahora sí es un poco más